La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio No estafarás, honra a tu padre y a tu madre Él replicó, Maestro todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo Una cosa te falta Anda, vende lo que tienes Dáselo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Y luego ven y sígueme A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras Pero Jesús añadió Hijos, sí, qué difícil es entrar en el reino de Dios Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios Ellos se espantaron y comentaban Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo Es imposible para los hombres, no para Dios Dios lo puede todo Pedro se puso a decirle Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo En verdad les digo Que no hay nadie que haya dejado casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O tierras Por mí Y por el Evangelio Que no reciba ahora En este tiempo Cien veces más Casas Y hermanos Y hermanas Y hermanas Madres E hijos Y tierras Con persecuciones Y en la edad futura Vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Evangelio de alto recorrido Para desgranar Con gran cuidado Comencemos Hay preguntas En la vida Que son Pues realmente Muy secundarias Pero hay otras Pero hay otras Que son Esenciales Y precisamente Este hombre Que se acerca A Jesús Hace la pregunta Esencial ¿Qué tengo que hacer Para heredar Vida eterna? Es decir ¿Qué tengo que hacer Para salvarme? Pregunta Esencial Una pregunta Que realmente Se remite A nosotros Nosotros Si nos hacemos Esa pregunta Yo realmente Estoy caminando En el sendero De la salvación O por el contrario He tomado Atajos Me he ido Por otros senderos ¿Qué camino Tengo que seguir Entonces Para tener Vida eterna Para seguir A Jesús? Hay un segundo Aspecto Jesús le dice A este hombre Bueno no Está bien Si quieres salvarte Pues bueno Cumple los mandamientos Primer paso Fundamental Y le dice Concretamente No matarás Y no cometerás Adulterio Y no robarás Y no darás Falso testimonio Y no Estafarás Y honra A tu padre Y a tu madre Y este hombre Que le dice Señor Eso Lo he guardado Todo Desde mi juventud Si Jesús Te pregunta hoy Lo que le preguntó A este hombre Tú y yo Le podemos responder Lo mismo Jesús Todo esto Lo estamos Cumpliendo Bellamente Estamos al día Contigo Jesús Creo que Realmente Muy pocos Le pudiéramos Decir a Jesús Lo que este hombre Le dice Todo Todo lo he cumplido Y cuando Jesús Ve que aquel hombre Realmente es un hombre De esfuerzos Es un hombre Que realmente Está interesado Realmente en el camino Le hace la propuesta Fundamental Anda Vende lo que tienes Dáselo a los pobres Y sígueme Es el seguimiento El que da entonces Plenamente La certeza De la salvación Quien sigue a Jesús En el camino De la vida Puede estar ya En ese momento Cierto De que va Por el camino Cierto Por el camino Veraz Por el camino Que realmente Es Por eso Entonces Es lo que Jesús Nos dice Si quieres seguirme Pues anda Despégate de todo No seas tan apegado A tantas cosas Y sígueme ¿Qué hace aquel hombre? ¿Te acuerdas? Dice Pues este hombre Entonces Pues Digo Que difícil Entrar Y por eso Crucio el enseño Y se marchó Triste Como diciendo No No es posible No Hasta ya No alcanzo Por eso Es tal vez La última pregunta Que nos podemos hacer De todo lo que hemos visto ¿Cuál paso Te falta por dar? Primero Si haces preguntas básicas Primer paso Segundo paso ¿Estás cumpliendo Los mandamientos Del Señor? Y tercer paso Como este hombre ¿Vas a agachar la cabeza Y decir No puedo Definitivamente No soy capaz ¿O vas a aceptar el reto Como otros discípulos? Como otros discípulos Que nos cuenta el evangelio Que fueron capaces entonces De dejarlo todo Con tal de ir Con el maestro El salvador Aquel que es La verdad Y dice siempre La verdad Por eso Señor En este domingo Queremos suplicarte Que no vayamos A ser cobardes Que no nos vayamos A alejar De la verdad Y del bien Sino que vayamos Sino que vayamos Siempre Por el recto Y por el buen camino De la vida Siguiendote A ti Solo a ti Señor Nos bendiga El Señor Hoy y siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén